Era de la salida Vixen ya se tira hacia atrás Se dio la salida Última salió la favorita Alma Vanidosa Rápidamente por la parte del medio Queen Pulpide se va a la punta Por una cabeza, medio cuerpo Vixen ya, segundo Godmore comienza a avanzar en la parte de afuera Después va quedando por dentro Goldspinner, Alma Vanidosa La favorita esta última Cuando faltan 550 afuera Godmore pidió permiso y se fue a la punta Por un cuerpo en 23-1 Segundo Vixen ya, en el tercer puesto Va quedando por la parte de adentro Queen Pulpide Cuando doblan la curva En la parte de afuera Godmore va dominando por dos cuerpos la delantera En el segundo va quedando Vixen ya, en el tercer puesto Por la parte de afuera Avanza Alma Vanidosa Adelante esta Godmore Mantiene la delantera con dos cuerpos Alma Vanidosa Le viene como un vendaval Por la parte de afuera Alma Vanidosa No pidió permiso y se fue a la punta Con dos, tres cuerpos Alma Vanidosa Lororo victoria Segundo Godmore Vixen ya, llega tercero Después Queen Pulpide Último el ejemplar a Goldspinner Será que fue a la punta de afuera La punta de afuera La punta de afuera